Van distorsionando cierta información y debemos ser responsables en emitir tal situación. Me voy a referir exclusivamente al tema de lo que es la gestora pública. Vemos algunas notas de algunos dirigentes sindicales donde manifiestan que el dinero de los trabajadores asegurados está en peligro. ¿Cuál situación no es cierta? En nuestra condición política del Estado manifiesta que todo dinero de ahorro de los trabajadores debe ser garantizado por el Estado boliviano. En tal sentido que nuestro presidente Lucho Arce lo que está haciendo es más bien asegurar el dinero de los bolivianos y hacer crecer y fortalecer la pensión de los asalariados de Bolivia. Cabe establecer que desde 1996 tenemos un contrato con las AFPs pero también el pueblo boliviano y los trabajadores deben saber que estas AFPs no son bolivianas. Por ejemplo, AFP Futuro es de Zurich, BBA, un banco de Argentina. Nosotros los bolivianos tenemos la suficiente capacidad de poder administrar pero sin embargo cabe recordar a nuestro Magisterio Nacional que el año 2014 se ha realizado un Congreso Nacional donde se ha debatido este aspecto de recuperar los fondos en arcas y bajo tuición del Estado boliviano con control social. Es lo que se está realizando, CEP. Es en tal sentido que algunos dirigentes tienen que decir a sus bases lo correcto. Yo vengo del Magisterio Boliviano. Soy representante del Magisterio Boliviano. Tenemos que ser responsables. Nuestro presidente Lucho Arce está haciendo los máximos esfuerzos para asegurar y fortalecer las pensiones de los trabajadores y trabajadoras del sistema boliviano. Por otro lado,